Le vamos a presentar esta noche, la noche buixona, noche alterada, la remateada, ánimo Y a toda la plebada compadre, para que digan salud Como la ve mi compadre, no pienso en la revista Dicen que soy mi yotario, y te hago desiniciar No se hago y te compadre chapo, al cabo que solo me tiran De mi también dicen mucho, ya lo aclaré en la entrevista Hemos perdido batallas, pero ganamos la guerra Me encerraron a Vicente, y a ustedes le matan a Edgar Así es mi compadre Maggio, esos golpes no tienen igual Pero hay que seguir operando, con firmeza y con inteligencia Agradezco a mi gente, al macho prieto y al veinte Con ser hombre de combate, brazos armados potente Y yo cuando enciende una alarma, no sale el bravo de pantalma Y a las soleditas en la sierra, él llevó su serenata Me olvidó aquella mañana, que me agarran en Guatemala Tampoco duela el acuerdo, ese de Guadalajara No se me agüite compadrito, he estado en las buenas y malas Muchas gracias por su apoyo, que siga tocando la banda Y no se quite la camiseta, porque le pega gripa de col Han sido varios sexenios, y seguimos en el puesto Muchos quisieran culparlos, dicen que ya somos viejos Yo creo que andan muy errados Viejos, apenas los cerros Ramón, tráenos más cuartitos Que queremos amanecernos Alicea de la avioneta Entregue mi camioneta Vamos a respirarlo Vamos a hacer una es vuelta Estuvo muy buena la charla No quisiera que al rato le barcó Aquí esperó su llamada ¡Oh, un besito! ¡Bien!